de querer informarle a la comunidad, de querer ayudar a la comunidad y no nos hemos enfermado. Imagínate, yo te digo una cosa, en el aire, en el mercado, haciendo eventos, llevamos desde el 2011, así directamente con la comunidad, registrado, o sea, responsabilizado, que somos una fundación desde el 2011 y no hemos levantado los pies del piso, como la gente que, hay gente que se lanza a la política y ya cuando tú los ves, ni te volteas ni a ver, y no se acuerdan, dicen que el sacristán no se acuerda cuando fue, el cura no se acuerda cuando fue sacristán, y entonces, como pasó por arriba, y nosotros hasta este momento no hemos perdido los pies del piso, y una de las cosas, por ejemplo, con toda esa trayectoria, Wendy, yo creo que cualquiera se vuelve loco, porque es evento tras evento, yo creo que, y se ha demostrado en la comunidad de que realmente la fundación de nosotros ayuda a la comunidad, mira, esas ayudas que da Amazon y que tú se las puedas dar a la gente para que la gente nos ayude y que sea un beneficio, porque nosotros tenemos que pagar emisoras, porque nosotros tenemos que pagar muchas de los, este micrófono, este micrófono no cuesta 10 centavos, este micrófono vale un dineral, la computadora de Marilyn, la consola, la transmisión, o sea, muchas de las cosas, entonces... ¿Cuál es la ayuda que le damos a la gente en el tema de inmigración? La revista, salir con la revista todos los meses, el hecho de editarla, el hecho de hacer una edición, el hecho de buscar la portada, el hecho de buscar todos los términos que hayan en la revista, es un trabajo muy arduo, entonces, al final, te das cuenta que es un trabajo demasiado excelente y que podríamos perdernos de la tierra, o sea, podríamos separar los pies de la tierra y decir, no, Marilyn se creería, ¿cómo se llama? 100%... Hace excelente bien su trabajo, pero como productora, de verdad que lo hace muy bien como productora, pero realmente hay que bajarla de la nube en el momento que se quiera subir porque estamos haciendo de una obra caritativa, en el dado caso, por ejemplo, de Pilar dándonos información de lo más reciente que haya, eso es, y que sea confirmada, o sea, que sea correcta la información, eso hay que admirarlo, el hecho de que Karen y que Thalía nos ayuden posteriormente en los eventos y en las cosas, eso es grandísimo, Wendy, yo creo que todo este tipo de trabajo, el trabajo tuyo, el trabajo mío, entonces nos podríamos perder de la tierra, imagínate tú que a mí, yo llevo acompañándote en el programa desde el año 2016, 11 de octubre del año 2016, tratando de darte el respaldo, para poder transmitir, estamos hablando 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, hace ocho años, vamos a cumplir ocho años de estar transmitiendo ininterrumpidamente, ininterrumpidamente a la comunidad, no sé cuántos programas hay, creo que en un evento que hiciste de, hicimos de la gala, y sacaste la historia de todo esto, la cantidad de eventos, y adicional a eso, somos autorizados por el Departamento de Justicia, para poder ayudar a la parte migratoria, a la gente que necesita la ayuda realmente, somos los médicos de migración, con una gran ventaja, que es por vocación, no lo hacemos por la cantidad de plata que nos vayas a dar, ni por la cantidad, es más, el Departamento de Migración, estamos en una lista, donde somos una fundación caritativa, para ayudar a la parte migratoria, y tenemos el respaldo, y quiero dar las gracias a Wendy, a Maureen Porras, Maureen Porras, es nuestra abogada, igual que José Compañoni, igual que la doctora Noelia Ramos, igual que Irán Paz, son abogados que están, a Nicolás, Nicolás Aguado, son abogados que están, protegiendo, que nuestra integridad, como fundación, sea un récord, entonces yo creo que, es parte de nuestra obligación, y no hemos perdido, los pies sobre la tierra, y yo creo que, el día que por ejemplo, que tú te creas, que, ah no, que Wendy es, locutora de la gozadera, y que, y que sea un programa, donde nos perdemos, estamos mal, y yo creo que eso, da la integridad para el político, y respeto para el político también, y aquel que no es político, que quiere postularse, pero fíjate tú, que cuando traemos a personas de estas, para que puedan participar, es un compromiso también, mira, nosotros hemos invitado, a los de Tax Collector, a los, a los que pueden, a los candidatos, a los candidatos de Tax Collector, invitamos a dos de ellos, que, y nada más apareció uno, y entonces políticamente, nos dijo el otro, que iba a aparecerse, que iba a tener toda la semana, y no vino para acá, entonces, eso quiere decir, que el compromiso, que tiene con la comunidad, no es real, porque el compromiso, que nosotros hacemos, con ustedes, Radio Escucha, de 1450 AM, 101.9 FM, es grandioso, o sea, yo no le puedo decir, que yo voy a transmitir, un programa, de 5 a 6 de la tarde, donde vamos a traer, a un candidato, de Tax Collector, y que no se presente, es que tiene todo un antes, está el post, está la hora que va a venir, cuadrar la cita, y que después no venga, no, y es que uno se prepara, se proyecta, y respeta el programa, para que sea exclusivo, prácticamente, claro, ese voto, que ustedes le iban a dar, es un voto, que no deben de darlo, porque ese voto, es un voto, de burla, para nuestro Radio Escucha, y esa es la protección, que nosotros debemos de tener, es como por, imagínate tú, unas personas tan importantes, Wendy, como la, la alcaldesa Daniela Levín Cava, una persona, que tiene una responsabilidad, por más de tres millones, de personas, en el condado de Miami-Dade, una persona, que lleva la responsabilidad, más grande, que hasta un estado, de los Estados Unidos, viene, y nosotros cuadramos, para que el respeto, a la comunidad, dice, Giovanni, vamos a estar a tal hora, a las cinco de la tarde, y estamos a las cinco de la tarde, viene la policía, viene todo el mundo, a verificar, a revisar, pero la persona está aquí, se llama responsabilidad, hemos estado hablando, con, Esteban Bobo, el alcalde, de las, de las ciudades, la persona responsable, que nos dice, vamos a estar a tal hora, y el señor está aquí, hemos transmitido, en vivo desde el restaurant, desde la delicia restaurant, entonces son responsabilidades, que tú dices, no se le puede, negar el voto, a estas personas, y por eso, son estos programas, porque tú dices, bueno, el que no, venga al programa, entonces, no le interesa, el voto, de nuestra comunidad, ¿por qué? Porque el venir, y enfrentarse, a la comunidad, a que el radio escuche, yo las preguntas, y las preguntas que vas a hacer tú, son preguntas, que son, de la comunidad, o sea, son el diario vivir, entonces, eso se ve de antemano, la responsabilidad, de el, de la responsabilidad, de la persona, por su comunidad, mira al, ¿cómo se llama? al comisionado, eh, JC Bermúdez, donde sea, y como sea, está presente, eh, el alcalde, de la ciudad del Doral, los comisionados, de la ciudad del Doral, los comisionados de Jalía, los alcaldes, o sea, son personas, que tú dices, ¿cómo tú vas, a negarle, el apoyo a la comunidad? Y sobre todo, lo que dice Marilín, que, estamos, preparados para ellos. Bueno, después de pausa, vamos a hablar de, ¿qué empresaria cubanoamericana, se lanza, a la,